Fomentando talento boliviano, el artista Leo Rosas en conjunto de otros artistas realizará un concierto gratuito el día sábado desde las 8 de la noche en la plaza principal. En este caso estamos haciendo el cronograma para la avenida de Leo Rosas, que está de avenida llegando mañana a las 1 de la tarde. De ahí directamente a las 4 de la tarde va a ser directamente la conferencia de prensa y firma de autógrafo por mediaciones de aquí en la Panamericana, que nuestro oficiador es directamente Mutuido Sofía. Como podrán ver directamente tenemos varios nosotros artistas invitados, Telonero directamente como son Carmencita, Rufo, directamente Paul, son batallas de Sonplay directamente de la I-55 y directamente desde Chile el ex vocalista de la noche, Leo Reyes. Esto directamente estaba, Leo, viniendo a promocionarse directamente su nuevo sencillo que se llama Perdóname. Esto se va a efectuar en la plaza principal directamente a las 8 de la noche. Así también la consejera municipal de Trinidad, Carmencita Justiniano, resaltó el talento innato que tiene el artista Leo Rosas. Un joven ícono de la música, un triunfador, un muchacho lleno de energía, de sangre nueva en el ámbito de la música, en el ámbito de la interpretación musical, que nos hizo vibrar a través de los canales de televisión a nivel mundial y sentíamos que nuestra sangre se revolucionaba de verdad al ver a un boliviano, al ver a un pelau tan lleno de vida, tan lleno de sueños y que llegó a cristalizarse y convertirse realmente en el ícono de Bolivia y en el ícono mundial de la interpretación musical. Gracias.